El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, encabezó el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años en Jalisco, el cual se realiza en el macromódulo del Auditorio Benito Juárez. En el sitio, el mandatario estatal destacó que los jóvenes que acuden lo hacen de manera ordenada, con buen ánimo y, sobre todo, con una excelente organización. Alfaro Ramírez anunció que la próxima semana se abrirán 250 mil citas más para este sector de la población, que abarca desde los 18 hasta los 29 años de edad. Estamos aplicando alrededor de 25 mil dosis por día, es la capacidad que tenemos ahorita instalada, estamos viendo todavía si la podemos incrementar un poco, se abrieron 300 mil citas la semana pasada, que como saben se agotaron rapidísimo y quiero darle la buena noticia de que a partir del miércoles se abren 250 mil citas más. ¡Gracias!